Directo al grano con José Delgado Por cortesía de José, ¿cómo se encuentra en salud? Muy bien, gracias a los medicamentos de Farmacias Keila ¿Te gustaría ganarte un carro? Sí, mi sueño es tener un carro propio ¿Sabías que Farmacias Keila puede cumplir tu sueño? ¿En serio, Rosita? Así es En este nuevo año en Farmacias Keila te queremos saludable y feliz Por cada 5 dólares en compra recibirás un cupón para que participes en el sorteo De un auto 0 kilómetros, 5 motos, 10 cocinas y 10 lavadoras No te quedes sin cumplir tus sueños Farmacias Keila, honestidad, salud y trabajo Más información en www.farmaciaskeila.com Supermercado Sancisa le presenta sus nuevos combos en sus diferentes productos cárnicos Chuletas desde 2 dólares la libra y el brazo de cerdo a 1.69 la libra También los combos parrilleros desde 12 dólares que no pueden faltar en sus reuniones sociales Y aproveche nuestra promoción de 2 pollos grandes a 7.99 Además, todos los productos de primera necesidad al alcance de su bolsillo Visítenos en Ayacucho y 6 de marzo diagonal a la maternidad Y en la vía a la costa en el kilómetro 11 y medio en Blue Coast ¿Qué tal amigos? Les saluda José Delgado Bienvenidos a Directo al Grano Estamos acá en el cementerio El cementerio del suburbio En donde en este día se han dado un sinnúmero de fallecimientos De actos religiosos Con respecto a lo que es el entierro de personas Que lamentablemente han fallecido En esta nueva ola En esta nueva ola de pandemia En esta nueva ola de pandemia Que significa el COVID-19 Como ustedes pueden ver Hay grupos de familias allá, por ejemplo Que vienen ya enterrando a su ser querido La situación que se está dando ahora Pues el elevado número de fallecidos Que se están dando en esta nueva ola de pandemia Tiene preocupados a los guayaquileños Y se habla de la medida que podrían venirse Medidas mucho más fuertes Para tratar de evitar lo que hoy está viviendo No solamente la comunidad en Guayaquil Sino también lo que está sucediendo en el país A la izquierda podemos ver también otra persona Que ha fallecido Recordemos que en estos días Han sido los índices más altos de fallecimiento Que se han dado acá en la ciudad de Guayaquil Y la preocupación es global Debido a los casos por fallecimiento Y también por contagios de COVID-19 Muchas familias prefieren guardar silencio Obviamente ya resignadas a lo que ha sucedido Muchas personas también habrán fallecido Por esta situación Lamentablemente Lo que es la nueva pandemia Se habla de un nuevo rebrote De lo que está sucediendo Nosotros nos unimos al dolor de las personas Que en este momento Pues también están saliendo aquí del Camposato Deseándoles pues Que estén muy bien Que muy bien ¿Pedir algún ser querido? Estamos despidiendo Una nena que cantaba alabanzas al señor Lamentando mucho lo que ha sucedido Una damita se ha ido Pues lamentamos, lamentamos esta situación En una época muy complicada Que estamos viviendo Acá en la ciudad de Guayaquil Dicen que es una enfermedad Pero obviamente hay que estar muy Hay que ser muy solidario En este sentido A mi caballero Lamentablemente ¿Cuántos Se han elevado el número El número de fallecidos Que están separando? Buenas tardes En este momento No le puedo hacer información Lo único que yo he visto Todavía que han ingresado Como unas 5 o 6 personas Fallecidos Claro Es su turno Claro Sí, sí señor No están autorizados Dice a dar mayores informaciones Nosotros entendemos Esta situación Esta pandemia ¿Usted ha sido alertado Que tienen que tener cuidado también? Claro En todos lados Estamos con esa situación Del miedo todavía De que nos podemos contagiar Ustedes más que todo Porque están aquí En la puerta de entrada Ojalá que también Se acuerden de los guardias De la primera línea Como cuando para las vacunas ¿Por qué dice eso caballero? Porque a veces Los guardias Lo dejan para el último Y no se acuerdan de uno A veces ¿Están en contacto aquí Con los familiares? Usted mismo se ha dado cuenta ¿Cómo están? Correcto Muy bien Entendemos la situación Amigos Una situación muy grave Que preocupa a todos Esto de lo que está pasando Una pandemia Que definitivamente Ha puesto Pues en jaque A las autoridades De salud Como ustedes pueden ver La gente no deja de llegar Aquí han habido ya Cuatro, cinco Cinco personas Que han fallecido Han sido ya Sepultadas Eso es lo que nos acaba De confirmar Solamente en el turno De la hora Imagínense usted Ellos cumplen Tres turnos Es una situación Que tiene como Un dolor de cabeza No solamente A los A los Guayaquileños Sino a todo el país Esta nueva ola Que está afectando Afectando a todos Y amigos Vamos a hacer Vamos a ver Con nuestra compañera Cati Prieto Estudios Centrales Luego le vamos a tener Más información De lo que está sucediendo Aquí En el cementerio Y sus alrededores Con respecto A esto de la pandemia Adelante Cati Le escuchamos ¿Qué tal José? Muy buenas tardes Y el bloqueo Del canal de Suez Genera expectativa En exportadores Ecuatorianos Todo esto Debido al impacto Económico Local Más adelante Les tendremos Un informe Bien Continuamos aquí En directo al grano Aquí vemos A los señores Que trabajan Dentro de lo que es El campo santo Una labor Bastante complicada Porque obviamente Ellos también Se exponen Ante esta situación Del COVID Y la cantidad De muertos Que ha habido Pues más aún Caballero ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo está la situación? Muy delicada Sí Todos los días Está aquí ¿Qué ha pasado caballero? Háblenos un poquito Aquí la función Nosotros es atender A los A los usuarios Esa es la labor A nosotros Sí ¿Y cómo se cuidan Ustedes para no contagiarse? Aquí lo protegemos Con mascarilla Con guantes Con todo Alcor Aquí lo protegemos Nosotros ¿Y cuántos están enterrados? Mire por ejemplo Ahorita está saliendo Una familia Lamentable ¿No? ¿Cuántos muertos Más o menos Se están sepultando En estos días? ¿Un promedio de cuántos? Depende No hay No hay Depende Más o menos Estamos hablando De cuántos Han aumentado Dice A veces A veces porque Aquí gracias A la doctora Cinta Están listas Están listas Eso ya Eso depende De los jefes Ya Bien a los amigos De directo grano Ahí están saliendo Familiares De personas Que han fallecido En tiempos de pandemia No estamos diciendo Que hayan fallecido Por COVID Estamos diciendo Personas que han fallecido En tiempos de pandemia No sabemos Realmente De que fallecieron Y vamos a tratar De preguntarle Aquí a los A la familia Nos solidarizamos Estos tiempos Son muy complicados Los amigos De directo grano Por favor Cuídense Cuídense A su familia Por favor Lo que es Lavarse las manos La mascarilla El no estar tomando En la calle El no hacer aglomeraciones En la vida pública Tenga mucho En cuenta Esta situación Para evitar El grado De afectación Que hay en este momento En cuanto a mortandad En cuanto a contagios Aquí en la ciudad De Guayaquil En lo que estamos Nosotros nos solidarizamos Reiteramos Con todas las familias Guayaquileñas Con todas las familias Ecuatorianas Que están perdiendo A sus seres queridos Muchas ocasiones Pues estos contagios Son accidentales No es que todos Tengan que ver Con algún tipo De responsabilidad No Porque uno no se sabe Amigo De un momento a otro Puede pasar cualquier cosa Las personas que ustedes Ven saliendo acá Pues Seguramente Tienen algún familiar Algún amigo Que haya fallecido Y bueno Respetando mucho Los momentos de dolor Los momentos Solidarizándonos También con las personas Con los amigos Con los familiares Que han venido A darle el último adiós A sus seres queridos Respetamos mucho Esa situación Ahí las familias Se están Solidarizando Despidiéndose Entre ellas Acá está la Policía Nacional Que está cumpliendo Un trabajo De De precautelar La seguridad El orden Aquí al frente Al frente Del cementerio De Guayaquil Dado que El alto número De personas Que están viniendo Pues El alto número De personas Que están viniendo A despedir A sus seres queridos Pero acá también Vemos Otra persona Más Que también Se suman Que vienen Despidiendo También a familiares Se dice Que en Guayaquil Se supera El número Diario Ya De 25 30 personas Que fallecen Hasta un grado Más elevado Es un tema Muy preocupante Por el tema De salud Que está atravesando Nuestro país Pero conjuntamente Con administradores Del cementerio Y la Policía Nacional Estamos tratando De coordinar El sepelio De dichas personas Con el fin De evitar La propagación De nuevos contagios A las personas Están ingresando De una manera Ordenada Y al interior Del cementerio No ha habido Ninguna complicación Grave Tanto en el exterior Como en el interior Del cementerio Seguiremos así Con la coordinación Correspondiente Con el fin De evitar Como le manifestaba Anteriormente La propagación Del virus Las personas Fallecidas Que acuden Al lugar En el transcurso De toda la semana Por día Son aproximado De tres A cuatro Personas En el transcurso Del día En el cual Coordinan conjuntamente De igual manera Con personal administrativo Del cementerio Con horarios Tanto el ingreso De cada una De las personas De la mejor vida Nos hablaban De los señores Que hablaban Más de diez A veces quince Por día Que tienen que ejecutar Solo aquí En el cementerio Nos hablaban Del trabajo Arduo Si Si es un tema De igual manera Es un tema Muy Tengo 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 Felicitar Por las Personas Internas Que realizan La labor Diaria Que es su Trabajo Pero de igual Manera Ellos presentan Las medidas De bioseguridad Correspondientes Para realizar Su trabajo Por eso Quizás No ha habido Algún inconveniente O con la propagación Tanto del personal Que está trabajando En el cementerio Y usted También se cuida De igual manera Utilizamos Como le digo Las noscarillas De igual manera Con el fin De evitar Como le manifestaba La propagación Del virus Tratando de cuidarnos Personalmente Y de igual manera Tratando de cuidar A la ciudadanía Muy amable Muy amable Aquí están los señores Miembros de la policía Que están resguardando La seguridad El orden Acá En los alrededores Del cementerio A propósito De la pandemia Que se vive aquí En la ciudad de Guayaquil Y de la concurrencia Que hay Constantemente A este cementerio Vámonos Con nuestra compañera Katy Prieto Nuevamente Estudios Centrales Katy La escuchamos Muchas gracias José Y como ya lo habíamos Mencionado El bloqueo Del canal de Suez Ha generado Expectativa En exportadores Ecuatorianos Todo esto Se debe Al impacto Económico local Que se atraviesa Directo al grano Con la siguiente nota Banano Madera Y una parte De los productos De acuacultura Y pesca De Ecuador Transitan Por la ruta Marítima Del canal De Suez Para llegar A mercados Del Medio Oriente De allí Que exportadores Que envían Sus productos A esa zona Están a la expectativa De lo que ocurra En el desbloqueo Por esa ruta Para la fruta Según la cadena Hasta la izquierda Hasta la izquierda